Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio ¡Ajá! ¡Oyelo! Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio Sonando su clarinete al estilo de mi tierra Diciéndonos en su canto lo que sufren sus hermanos Diciéndonos en su canto lo que sufren sus hermanos Porque en la naturaleza ya no se puede hacer nada Y aunque quisiera ayudarlos ya no se puede hacer nada Y alegre nos dice el indio, alegre es su tonada Olviden sus sufrimientos, vamos a bailar la cumbia ¡Cumbia! 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 De guacharaca, gozando con este ritmo, la gente es muy cumbia en vera, que baila muy colombiano, la gente es muy cumbia en vera, que baila venezolano, cumbia. Los socios de la cumbia, de Cuyoaco, Puebla. ¡Piece bajito! 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 allá, gozando con este ritmo, la gente muy cumbiambera, que baila muy colombiano, la gente muy cumbiambera, que baila muy colombiano, la gente muy cumbiambera.